Hola, bueno, contento de que esté Norberto y contento de que el invitado ya esté. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Normalmente, esto es como un jardín de infantes, le pedimos al invitado que se presente. Emilio Fouces, de Paraná. ¿Cuántos años en la abogacía, Emilio? 29. ¿Estudiaste con Molina, en Santa Fe? Sí, Molina, entre otros grandes profesores. ¿Quedan pocos de esos grandes? Sí, quedan pocos. Quedan algunos. Estoy ahora al tanto nuevamente porque empezó la etapa de que los hijos empiezan a estudiar. Ah, claro. Y quedan muy pocos, pero de acuerdo a que yo iba, la verdad, estaban todos esos monstruos. Claro, estaba... Sí, mi hermano estudió, me acuerdo, estaba el fiscal Molina, estaba... Estaba Cruz, estaba... Estaban algunos de los Estorani, creo. Estorani. Estorani, me acuerdo, no me acuerdo qué daba, pero mi hermano se daba. Estorani daba derecho constitucional, me parece. Había un penalista, Víctor Corbalán, compañero mío de Rosario. Cruz, penalista también. Una vez lo encerraron en un bar a Víctor. No sé si paró de correr, creo que seguía corriendo todavía por unos narcos. Sí, un caso muy famoso que hubo en Rosario, estoy hablando hace 30 años atrás, porque hay muchos que creen que la droga es de ayer. No sé si serían los monos, capaz que no eran, eran los goriles en esa época. Eran los abuelos los monos. Sí, y en un Ovidio Lagos y no me acuerdo cuál. Zona Sur. Los hicieron en un bar, los hicieron pegados. Y Víctor era... Bueno, siempre... Y después me acuerdo que con mi hermano lo fuimos a ver para ver si le daba trabajo. Y bueno, después mi hermano se metió en la justicia. Muchas causas resonantes tenés. Sí, se ha dado esa particularidad, que últimamente está habiendo causas muy mediáticas y bueno, y estoy metido en varias de ellas. ¿Por qué Pablo está adentro y Sergio está afuera? Mirá... Diciendo, preguntándotelo... Porque uno como público cree que es todo lo mismo. ¿Cómo? Pero parece que para la justicia no. Para la justicia no. El juez lo justificó, el día que fueron a declarar los tres, en realidad los tres más importantes, después hubo otros funcionarios de tercera línea también que declararon, pero ese día declararon Sergio Barisco, Bordeira y Pablo. Y Pablo. Un amigo Pablo. Sí, sí, un gran tipo, yo creo que un montón. Y bueno, declaró primero Barisco y le concedió la descarcelación el juez Río, aduciendo que la función que él cumplía tenía una importancia institucional que ameritaba que siga el proceso en libertad. Y no consideró lo mismo ni con Barisco, ni con Bordeira, ni con Hernández. Un absurdo total. Sí, sí. Es decir, desde el sentido común, o sea que depende del cargo que vos tengas de la libertad o no. Sí. Sí. Pero yo creo que al diferente... No, pero yo creo que en realidad lo veo al revés que vos. Yo lo veo que ninguno de los tres tendría que estar preso. Ah, ninguno de los tres. Ninguno de los tres tendría que estar preso porque para estar preso... Claro, uno por ahí medio vaso y... Por eso, no, 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 pero objetivamente, no es más allá de que yo sea el abogado de Pablo, para el código y la constitución y todo es clarito que vos podés durante el proceso encarcelar a una persona solamente, solamente si hay un peligro de fuga, que el juez lo descartó en este caso por el arraigo y aquello, o si hay peligro de que entorpezca la investigación. Y ninguna de las dos cosas se ha dado. Entonces lo que se hace es un adelantamiento de pena que es una barbaridad y no solamente en este caso, es la tendencia hoy, sobre todo en la justicia federal, de que hay gente que está hace un año y medio, dos años preso, sin sentencia. Y bueno, yo considero que ninguno de los tres tendría que estar preso. Y también está el caso de Gainza, que es un caso también, porque Gainza, por ejemplo, está en la misma situación que Pablo. Es decir, todo nace a partir de un cuaderno. El famoso cuaderno, el famoso cuaderno donde están los cuatro apellidos, está el apellido de Barisco, el apellido Bordeiro, el apellido Hernández y el apellido Gainza. Que al principio a Gainza el juez lo interpretó como que era otro apellido, a pesar de que era clarito que decía Gainza. No había mucha intención de imputarlo a Gainza en la causa. Y después, o sea, para algunos imputados la prueba es suficiente y para otros no. La verdad que es una causa compleja para mi gusto, con tinte político fuerte. Sí, no, no hay ninguna duda. Pero vos fijate qué noble lo que vos estás diciendo, porque otro podría haberme dicho sí, tendrían que estar todos presos. Vos lo que me estás diciendo es que en realidad, viste que la gente se defiende, viste que hay gente que vuelve a hacer una pregunta y se defiende con otra pregunta. Sí, sí. Vos me podrías haber dicho sí, tendría que estar Sergio también. Vos me estás diciendo que tendrían que estar los tres. Mirá, Fabián, es un caso de narcotráfico respecto de las personas vinculadas a la política. No estoy hablando de Celi y el resto de su gente. Sí, sí. Estoy hablando de Barisco, de Bordeira, de Hernández, de la gente de la municipalidad. Es un caso de narcotráfico donde no hay un gramo de droga secuestrada. Claro, no está el arma. No hay un billete secuestrado. Todas las causas de droga que uno ve, todas, acá en cualquier país, son con secuestro de tantos kilos. Porque ellos hacen, para una causa de estas, hacen un seguimiento y viene a escuchar. O sea, tiene la policía federal rodeando cada un narcotraficante, tienen 20 policías federales. Entonces es muy difícil, se toman los recaudos para justamente no fallar. Y en este caso no hay un gramo de droga secuestrada, porque en realidad no hay droga. No hay droga. Es otra la relación que tenía. Cuando la política te suelta la mano, yo creo que tiene un poquito que ver con eso. Por supuesto. Por supuesto. Yo considero, no me meto en la política o no es lo mío, los medios técnicos, jurídicos, pero yo considero que esto tiene mucho que ver la interna de Cambiemos. Es decir, vos te das cuenta por qué la gente no cree en la justicia. Por supuesto. No hay manera. Es decir, no puede ser que para un juez uno más uno sea doy, para en otros casos sea tres. Para el mismo juez, ese uno más uno sea tres. Claro, como vos decís, es para el mismo juez, no es que lo tocó. Claro, porque la interpretación en derechos es muy subjetiva. Entonces vos podés tener dos jueces que sobre un mismo hecho tengan opiniones divergentes. Eso está perfecto y pasa a menudo. Ahora que para el mismo juez, el mismo hecho, tenga situaciones divergentes, depende de la persona, es raro. ¿Cómo está, Pablo? No, está mal. Como cualquier persona que lleva un año cumple ahora en los próximos días, el 15 de junio, 20, no me acuerdo cuándo es, cumple un año. Vos sabés que a mí una vez estaba en San Bernardo hablando, no me acuerdo qué causa había habido en ese momento, y un tipo me dice, vos sabés una cosa, Fayancia, vos te privan de la libertad, pero te dan la posibilidad de estar en San Bernardo y no salir de San Bernardo, también te violenta, porque el problema es la pérdida de la libertad, sea en el espacio que sea. Mirá, te voy a contar hace poco en otra de las causas importantes, pero ya provincial, con una causa con varios imputados, uno de los imputados lo cree que le den la libertad, la prisión domiciliaria. Y el tipo, él vivía, vive en una casa en las afueras de Paraná, con un terreno amplio, y él me dice, yo estoy tan preso como, porque no podía salir de su casa, tenía el temor de que a alguien le parezca que lo vio fuera de la casa, y eso lo pueda complicar. Sí, el de estar privado de la libertad, ya sea en una unidad penal, bueno, la unidad penal ni hablar, eso es lo peor que hay, pero aunque sea en tu casa, estás privado de la libertad. Pablo, ¿en algún momento creyó que podía pasar esto? No. Porque viste que uno cuando tiene una causa, o huele que algo va a pasar, va al abogado y dice, che, vos sabés que me parece... No, en ningún momento lo evaluamos, la verdad, que la imputación que él tenía era un delito grave, muy grave, el delito se lo adjudica. ¿La imputación es la misma para todos? Para todos, para todos. La imputación es grave, pero bueno, él está convencido de su inocencia, aparte dice, yo jamás vi, ni he consumido droga yo, ni he visto nunca droga arriba de una mesa, o sea, no tengo ni idea de esto. Pero además, en relación a Pablo, querido, capaz que no conocía el túnel, o sea, que irse para nada nos iba a ir. Por eso, y bueno, entonces, lo que acordó conmigo, cuando dijimos, bueno, y él me contó cómo era, de dónde venía la relación con Celi, con Celi, básicamente, que es una relación netamente política, campaña proselitista, y le dije, vamos, vamos a explicarle eso al juez. Y la verdad que fuimos los dos, yo también. Pero además, ¿no era algo que estaba oculto? Pero si era Vox Pópolis y salían las fotos. A Martavi lo veíamos en todos lados, en todo acto político. En San Agustín, hacia campaña. Dos días antes que lo detengan, yo estuve con él para invitarlo para la radio, para que hable de... O sea que, ¿viste? No, no. Y bueno, fuimos convencidos de que le iban a dar la libertad. Ya cuando llegamos al juzgado federal y vimos que había gente de... Sí, el que conoce un poco. Gente de traslado del servicio penitenciario, a mí me llamó la atención, empecé a averiguar si había alguna otra audiencia, y no había. Y ahí ya empezamos a oler mal. Y bueno, y finalmente... O sea que la detención también estaba prevista antes que declaran, ya porque estaba la gente de traslado. O sea que, doctor Emilio, el juez decide la detención según el peso del acusado. ¿Es más o menos así lo que estoy entendiendo? No sé, puede ser, puede ser. Lo que dijo Fabián es cierto. En este caso lo decidió según el rol o la función que cumplía cada uno dentro de la municipalidad. Ese fue el fundamento. Aparte lo dijo expresamente, bueno, es una deducción nuestra. Dijo yo a Varisco, no lo dejo detenido por el rol institucional que cumple. Pero no sabe que hay un viceintendente. Porque justamente, para cualquier eventualidad, uno tiene un suplente. Y de hecho Varisco estuvo enfermo, ¿te acordás? Claro, es como que vos estés jugando al fútbol y digas, no, al 9 no lo he hecho porque no hay suplente. Pero la viceintendente no asumió nunca. Estuvo internado acá, estuvo Javaloro. Está bien, pero se solucionó. La municipalidad siguió funcionando. Pero reitero, yo no estoy crítica. Siguió funcionando, eso bueno, lo dejamos para otro... No, no, hay que meterle todo aquí. Ah, estaba funcionando. No, no, no. Bueno, siguió, sí, siguió funcionando. Pero bueno, yo reitero, a ver, yo no estoy criticando que lo hayan dejado libre a Varisco. Al contrario, creo que está muy bien libre a Varisco. Lo que estoy criticando es que esté detenido Pablo. No, 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 no. Es decir, ahora que uno lo puede escuchar de la voz de uno de los que está en el tema, es lamentable. Es decir, te vuelvo a repetir, porque uno cuando se informa no recibe la información correcta, porque por ahí está leyendo la información y depende de quién la escribe, vos viste cómo es esto. Por supuesto. Pero ante la misma imputación que haya dos tipos adentro y uno afuera, una locura. O están los tres adentro o están los tres afuera. Coincido. Bueno, una vez a mi hermano, bueno, yo te dije, tengo a mi hermano en la justicia, hablábamos justamente de esas, de las condiciones de no irse, de no, cómo se llama exactamente, de no... Fugarse. De no fugar. Había uno en Tala y me dice, este no conoce, ¿no? No sabe tomar colectivo. No sabe parar colectivo en la ruta. Nunca se vio en Tala. Yo no puedo creer que se vaya a ir. Yo no me entra en la cabeza, ¿qué se va a ir mañana este flanco? Es decir, y entorpecer la justicia, ¿con qué? Si no, porque para entorpecer la justicia tenés que tener un poder bastante importante. Tenés que tener el poder, tenés que tener los medios y tenés que haber tenido actitudes que lo hagan presumir. Tenés que tener actitudes. Pablo es un tipo que no tiene ningún tipo de antecedente, cero antecedente. Es un tipo que apenas lo imputaron se presentó con un abogado a estar a derecho. O sea que lejos de... Se prestó a declarar. Generalmente todos leerán que cuando hay una declaración indagatoria se abstuvo a declarar. El famoso se abstuvo a declarar. Que no está mal, es un derecho que tiene la persona, declarar o no declarar. Pero Pablo declaró, trató de aclarar todas las dudas que tenía el juez. O sea que no solo que no entorpeció de ninguna forma, sino que hasta prestó una colaboración para la investigación de la causa. ¿Cómo sigue? No, y sigue que ahora estamos en un recurso de casación en Buenos Aires, en Comodoro Pí, digamos, ahí. El juez Hornos le tocó la causa. Y el 26 de junio tengo la audiencia allá para sostener el recurso y ver si casación nos concede la escarcelación. ¿Lo mismo está haciendo la defensa de Bordeira? Lo mismo, exactamente en el mismo trámite está el doctor Cohen, que es la defensa de Bordeira. Y bueno, y después con la expectativa ya la causa está en el tribunal oral, o sea que también esperando lo del juicio. Pero el juicio, no sé si cuándo será, viste, el tiempo pasa. Claro, es que si estamos hablando de una causa política, los tiempos políticos lo van a ir dilatando. Y los tiempos se van manejando también. Hubo una postergación del juicio oral, ¿verdad, Fouces? Sí, en realidad, no solo una postergación, porque no había fecha todavía, pero sí la unieron a la causa esta con una causa anterior de Celis llamada la causa de la avioneta. Ah, la unieron a la causa, la narcoavioneta, exacto. Entonces una causa que hoy tiene 32 imputados. 32. No sé dónde la van a hacer a las audiencias, porque son 32 imputados, con 2 o 3 abogados por imputado. No hay una sala en Paraná. Somos como 100 personas. En el teatro. Más o menos, sí, en la Biblioteca Popular. Sí. Sí, sí, bueno. O, bueno, yo tiraría otros nombres, pero no... ¿Cómo cuál, Fouces? No, no, me ocurre. No sé de qué estás hablando. No, hay cosas que no pueden ser. Es decir, porque lo que vos estás diciendo pasa con las infracciones de tránsito. Hay 10 autos mal estacionados y le hacen la multa a 2. Claro. Y vos decís, flaco, le hacía todo o no me la haga a mí. Y lo que vos estás diciendo es una locura, eh. ¿Qué pasa con los contratos? Y bueno, esa es otra causa complicada, ¿no? ¿Cómo, cómo? No me has tocado ninguna parte. Claro, yo te iba a llevar por un reclamo, pero... Chico, ¿no? Es decir, por un full mal cobrado, el chapino, el sábado pasado. Había bueno. Pero no... Había bueno. Voy a... Pero bueno para distenderse un poco. ¿Con cuánta gente laburás para poder...? Y ahí somos un grupo... Si bien... Ahí también son 30 y pico imputados. Y somos más o menos 7 abogados los que trabajamos. Cada uno con distintos, que yo... 3, 4, 7, alguno. Pero tenemos un grupo de... Porque la causa tiene muchas cuestiones en común, por supuesto, respecto a los imputados. Y tiene muchas particularidades individuales de cada uno. Bueno, eso lo maneja cada uno con sus clientes. Claro, que tiene que ver con la participación. Con el hecho, con la función que se le atribuye. Porque están hablando de una asociación ilícita para cometer un delito. Entonces, el rol que se le asigna a cada uno dentro de la asociación, eso es particular defensa de cada uno. La gente no sabe lo que es una asociación ilícita. No, bueno, un grupo de 3 o más personas que se juntan para cometer delitos. Variados delitos y mantenidos en el tiempo. Porque acá creen que son... Acá el mismo delito, o sea que de entrada nosotros creemos que no hay ni asociación ilícita y que no hay delito tampoco. Acá se habla de contratos truchos y la fiscalía y todo el mundo dice que se han entrevistado con personas que han dicho que firmaban un contrato y que le pagaban una parte de lo que lo que lograman. Entonces firmaron los contratos y lo cobraban. ¿Dónde está lo trucho? Trucho sería un contrato que yo agarro y te falsifico la firma vos y cobro en base de la firma tuya. Por ahí se le da el nombre de trucho porque el común de la gente interpreta que eran primero personas que no iban a trabajar y que eran contratos que se realizaban para recaudar. Pero con lo que vos decís, el tipo firmaba el contrato. Sin más contratos, extendía una factura. Claro, entonces bueno, ese mecanismo y esa manera tendrá la justicia, ustedes que demostrarlo, pero bueno, todo, todo... ¿Sabés lo que le llama la atención a la gente? ¿Cómo estas ollas de presión empiezan a hervir, hervir, hervir? Y vos decís, ¿cuándo terminan? Sí, sí. Porque debería ser un poquito más rápido todo. Sí, y bueno, la causa la verdad que empezó con una, como decís vos, una olla de presión, una virulencia importante. Hoy está en un estado de... que la fiscalía está haciendo investigaciones, no sé bien qué es lo que está haciendo ahora, pero bueno, lo último que tuvimos fue una... que nosotros como abogados... porque acá estamos ante un delito de índole económica, ¿no es cierto? Y nunca se impuso en la opinión pública un monto absolutamente injustificado. Sí, eso está, eso lo está. Bueno, lo de 2.000 millones es una barbaridad. Nosotros hasta ahora nos han acercado como defensores, entrevistas a creo que 30, 40 personas contratadas. Un promedio de 30.000 pesos por cada uno por mes, no sé cómo llegaba a 2.000 millones, pero bueno. Ahí hay un informe hecho por un contador que depende de la fiscalía, que nosotros lo hemos impugnado ahora. Y estamos discutiendo el monto, el monto del hecho que se está investigando, que es fundamental. Pero bueno, la fiscalía ya logró imponer en la opinión pública de que hay un desfalco de 2.000 millones. Y lo que no sabe la opinión pública, que debería saber, es que el presupuesto de la Cámara de Diputados para el año pasado, el año 2018, para realizar estos tipos de contratos, el 100% de los contratos se realizaron, y cuando digo el 100%, acá hay contratos de todos los diputados, de todos los partidos políticos, el presupuesto era de 212 millones de pesos. O sea que el desfalco que está hablando la fiscalía son 10 años completos del 100% del contrato. O sea, no tiene proporción, no tiene parangón, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, en eso por ahí la gente, el vecino no saca tantas cuentas. Es un absurdo también porque no sé cómo analiza la justicia para embargarte algo que nunca pudiste llegar a tener. Lo que sí el vecino se da cuenta es que hubo mucha gente alrededor de ellos que creció de una manera desmedida, y que entonces ahora cuando sale la publicación y te dicen este hizo tal cosa, tal otra, te empiezan a cerrar los números al vecino que veía cómo crecía alguien desmedidamente. Yo tengo gente amiga que... Amigas conocidos que... Yo tengo gente que los hijos no saben en dónde trabajan, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, obviamente la tarea tuya es defender al que haya que defender en la medida en que se pueda, pero acá hay un techo, un paraguas de gente que no cree que no hayan pasado las cosas. No, totalmente, Fabián. A ver, yo coincido y yo no soy un ciudadano, igual que vos, que Norberto, y te reitero, no tengo nada que ver con la política, yo no soy un abogado militante de nadie. Yo soy un abogado independiente que defiendo, en este caso de corrupción, defiendo justamente los dos casos de corrupción más importantes en estos momentos de la provincia. Uno tiene tinte radical y el otro tiene tinte peronista. Sí. Y yo defiendo los dos, o sea que lo mío no pasa por la política. Que si no fuese de esos dos partidos no tendría tinte. Claro. Entonces lo mío no pasa por la política, pero lo mío es, bueno, yo digo, si vos tenés una persona, si en la sociedad la justicia, la gente que tiene que investigar, la justicia que en este caso sería la procuración, considera que hay personas que han cometido ilícito que en desmedro de los intereses del erario público, digamos, bueno, que hagan la acusación que corresponda, la que le quepa a esa persona, pero no pueden meter a todo el mundo en una misma bolsa, personas que están siendo investigadas y que tienen bienes embargados, y que lo que se le acusa es que hayan cumplido con su trabajo. Ojo, concretamente, concretamente... ¿Vos estás planteando como una obediencia debida? No, 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 nada que ver. Que hayan cumplido su trabajo, fíjate vos, yo defiendo a una persona que era el director de la administración de una de las cámaras, el responsable máximo de la administración. Que la administración de las cámaras pasa, no solamente los contratos, pasan todos los alquileres, la compra de papel, todo pasa por ahí. O sea, es la forma de cómo funcionan las cámaras. Entre ellas estaban los contratos. Esta persona lo que hacía era firmar los cheques con los que se los pagaban. Por supuesto, sí, él tenía que firmar los cheques. Por él no pasaba el contrato. Pero no solamente de los contratos que están siendo investigados, él firmaba los cheques de todos los... del 100%. Así como firmaba el cheque de los contratos, firmaba de estos contratos de locación de servicio, de obra, perdón, también firmaba los contratos de locación, la compra de autos... Combustible, todos los gastos corrientes. Y el tipo está imputado, con bienes embargados, tuvo una prisión preventiva, por ser que firmaba los cheques. Y era su trabajo firmar los cheques. Teóricamente lo que él tendría que haber hecho es antes de firmar, ver si... Pero teóricamente ya estaba revisado todo. Y si los contratos están firmados por una autoridad, que es un diputado o un senador, y por una persona que le traían toda la documentación, la persona con la inscripción, él cumplía todo el reglamento, hay una ley, un decreto que regula los contratos de estos. O sea, la persona, ese contrato cumplía con todos los reglamentos. Y bueno, él extendía el cheque como correspondiente. Pero, claro, es decir, explicándolo de esa manera, es lógico que sea así. Pero vos entendés que la sociedad cree que todo eso estaba arreglado. Por supuesto, no. La sociedad tiene un descreimiento general de la política, y en este caso en particular, nuestra ciudad, nuestra provincia. Eso no tengo duda. Entonces, la gente dice, sí, lo firmaba porque él sabía que era así. Claro. Pero en una sociedad normal, ese tipo no estaría imputado de nada. Por supuesto. Pero una cosa, Fernando, lo que piensa la opinión pública, y yo lo respeto mucho, y respeto mucho el laburo de ustedes, los periodistas, sobre todo los periodistas especializados, que escriben páginas y páginas sobre las causas, por ahí, sin tener cuestiones precisas de lo técnico, porque te cambia mucho una palabra o un tipo de imputación respecto a otra. Pero no importa. Dejando de lado eso, uno lo puede admitir de la opinión pública, de un vecino, de un... Ahora. No de la justicia. No de los fiscales, que son los que están trabajando, que tienen todas las herramientas para... Y hablo de los fiscales porque hoy, con nuestro nuevo código, son ellos los que llevan adelante la investigación. Por eso hago bien campeón en los fiscales. Pero, o sea, la justicia, para ser un poco más amplio, la justicia no puede llevarse por sentimientos o por una cuestión de lo que se escucha en la calle. Ellos tienen que ver. Y en el caso este concreto, que te estoy explicando, tendrían que ver que la persona lo que estaba haciendo era cumplir su trabajo. Sí, te vuelvo a repetir que mirándolo de manera objetiva, seguro que es así. porque, porque, es decir, vos no le podés echar la culpa al que armó la cubierta si la cubierta la hizo otro y reventó. Exactamente. Pero, te vuelvo a repetir, en un ambiente tan, tan corrompido como el que vivimos, todos creen que todo estaba armado de tal manera de que esos contratos... ¿Alguna vez tu cliente firmando, 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 se levantó, agarró el teléfono y dijo, che, ¿por qué hay tantos contratos? ¿Por qué, de qué este cheque? No, te explico por qué no. Primero, que no era su función. Él es director de la administración, o sea, él tiene que estar en la parte justamente administrativa. Y segundo, que los contratos por los cuales él emitía cheque eran contratos que estaban siendo aprobados por la Cámara. O sea, que sus autoridades lo aprobaban a esos contratos. ¿Ese contrato pasaba por varios lugares? Pasaba por un control de la Cámara y se hacía un decreto aprobando los contratos. Entonces, él estaba cumpliendo con una orden de pago de autoridades que lo habían aprobado. No era su función, tampoco no tiene nada que ver con la parte de personal. ¿Era de carrera? Sí, sí, es un tipo de carrera, es un tipo que entró incluso en la época de un gobierno de otro signo, pero es un tipo de carrera, no es funcionario político. Está hace veintipico de años en la administración. Te pregunto, ¿hay contratados imputados? No, ninguno. No. No. La fiscalía, yo escuché eso, una declaración pública que hicieron, que ellos, porque los contratados serían partícipes necesarios, tendrían la misma responsabilidad que el que los contrata. Pero bueno, ellos como política criminal consideraron que no les interesaba perseguir a quienes fueron, perseguir judicialmente, me refiero, ¿no? A quienes fueron contratados y no a quienes los habían contratado. Todo esto tiene... Acá nos conocemos todos, y ustedes en el fuero penal y civil y el que fuere se conocen todos. Porque muchas veces tu socio termina siendo juez. Sí, sí, para mí sí. ¿Vos notás que las causas se demoran un poquito más dependiendo de quién te toque? ¿De quién te toque? De quién te toque fiscal, de quién te toque... Ah, como funcionario. No, 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 no. Yo considero que las causas se demoran por ahí porque se arman causas... Para que se demore. No, no, se arman causas que se les da una trascendencia y un interés en la opinión pública y después no existen los elementos para seguirlas adelante. Entonces, lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, el doctor Castrillón, lo dijo el año pasado. Dijo, no puede ser que tengamos a gente durante años en la parrilla. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos te imputan una causa, salía en todos los diarios, salía en la televisión, tu nombre queda expuesto y resulta que la causa que se te inició, después no están los elementos para seguirtela. Y no te dicen, discúlpeme, señor fulano de tal, nos equivocamos. Menos públicamente, doctor. Pero, no, públicamente ni en el expediente quedan ahí, entonces cada tanto se pide una prueba. Pero seguís imputado, mientras que la noticia es que sea culpable. El doctor Castrillón, el doctor Castrillón lo dijo con mucha claridad y con parte del porciento, no puede ser que la persona estén en la parrilla. Vos tenés que definir porque está en juego el honor, la tranquilidad de esa persona, la familia. La parte económica de un imputado que está... Porque quedás inhibido. Hay causas de este tipo que tienen 5 años en que yo intervengo y no se ha resuelto la situación procesal. O sea, todavía no dijeron si lo van a procesar o no, ni hablar de un eventual juicio. O sea, no puede ser. Entonces yo creo que ahí está la demora. En que por ahí se largan con mucho entusiasmo, pero después las pruebas no aparecen, los elementos no aparecen. Y ya la denuncia está en el aire. Y ya está impuesta en la opinión pública. Es más, fíjate que cada tanto hay causas que sacan una tapa o algo como para mantenerla. Sí, sí, se reabrió, se reabrió, se reabrió. Le pregunto, doctor Fouces, ¿hay algún resarcimiento económico para la gente que fue imputada, presa, preso domiciliario, malos momentos? Hay jurisprudencia de la Corte Nacional, por supuesto, donde dice que todos los ciudadanos estamos expuestos a que la justicia nos investigue cuando tienen un... Por supuesto, siempre y cuando no haya un disparate, ¿no es cierto?, que no existe eso. Causas armadas como D'Alessio, toda esa gente. Acá no existe. Pero no, no existe resarcimiento. Está expuesto a eso y bueno, la gente que por ahí tiene funciones públicas importantes sabe que está expuesto a eso. Yo creo que los políticos saben todo. Porque hoy están siendo juzgados todos los de gestiones anteriores. Y el día de mañana van a ser juzgados los de gestión actual. Sí, algún día van a ser... Algún día van a perder el poder y así. O sea que hoy tomar un puesto político es una bomba de tiempo. Totalmente. Podés terminar siendo expuesto, odiado... Y desde que se metió la política, desde que la política empezó a usar la justicia como herramienta para hacer política, están todos expuestos. ¿Y vos te acordás qué día fue ese? No, no me acuerdo. Ah. Tampoco te acordás de qué gobierno fue ese. No, 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 no sé cuándo fue. No, no, no. No, no sé cuándo fue ese. Vos no vivías en Paraná. Pero eso no es en Paraná. Estoy hablando a nivel nacional. Estaba hablando a nivel nacional. Es que yo conozco funcionarios judiciales que reciben llamados de todos lados. No es que llaman de acá. Pero bueno, es muy triste. Primero que es muy triste que todos crean que la justicia es mala, que todos son malos. Pero además es muy triste que un tipo, un buen tipo, esté un año tratando de investigar o de condenar o de lo que fuere y que alguien llame por teléfono y diga, no, esa causa... Se cae, se terminó. Sí, se terminó, no, guardala porque... Y te llaman a vos capaz y te dicen, che, ya recién recibí un llamado, ya está, ya lo arreglaron. Y vos decís, pero... Y laburo también, tuve un año tratando y viniendo y vos llorabas y ahora resulta que levantaron el teléfono. Ni a ver. ¿Cómo ves la justicia entrerriana? Bien. La justicia entrerriana es una muy buena justicia. Fíjate que no hay casos importantes, ni importantes ni no importantes, no hay casos de corrupción dentro de la justicia. Puede tener sus errores y, por supuesto, yo como abogado defensor... Y puede ser lenta. Puede ser lenta y como abogado defensor voy a disentir generalmente con los fallos cuando son adversos. Pero es parte del juego. Pero la justicia, digamos, en cuanto a honestidad y eso, yo no veo ese tipo de fantasmas. ¿Cómo, cómo, perdona, cómo se hace difícil llevar adelante una profesión en un ámbito donde, como te decía, hoy nos conocemos todos? Sí, se hace muy difícil. ¿Por qué? Se hace muy difícil. Porque nunca terminás de ser enemigo de alguien porque no cuadra y porque el tipo que tenés enfrente en un tribunal está en tu club. Sí. Está jugando al tenis. Fiscales, jueces. Sobre todo en el club donde estás vos, que van todos. Sí, sí, van todos. Ah, a ver, es como... ¿Cómo le pinchar la pelota? Le apago las luces. Claro, cuando está por hacer un punto le apago las luces. No, no, tengo la excelente relación con todo el mundo de la justicia, de mi club y de otros clubes. Yo creo que hay que ser muy, muy... Tenés que encontrar la línea esa. Muy objetivo y hay que saber distinguir lo que es el trabajo de la vida. Es como vos decís, todos tenemos una vida más allá del laburo y si te ofendés porque te sacaron una sentencia, en contra, porque yo te voy a terminar... En 30 años de abogado te terminás peleando con todo. Te tenés que ir... Porque alguna vez, todos los jueces te han dado alguna vez la razón y otras veces te han dicho que no. Te tenés que ir de la ciudad a vivir a Uruguay, por ejemplo. Así que no, hay que tomarlo con ese espíritu. Hay que tomarlo con ese espíritu, hay que tratar de no mezclar lo personal con lo profesional, hay que ser muy aguerrido dentro de los tribunales, pero después en la calle la vida continúa, digo. Bueno, tendríamos que aclarar, Fabián... Sí, lo que pasa es que yo siempre hablo desde el lado del vecino. El vecino no lo entiende, el vecino... El vecino, ¿sabés qué quiere? Que vos lo defiendas a él y que cuando el otro abogado vaya a jugar al fútbol con vos, vos le pegué una patada. El vecino quiere sangre, a mí me da gracia. A mí me da gracia leer los comentarios. Vos lo veis y decís, mira qué hijo de puta, se están dando un abrazo, se cambiaron la camiseta, si él es mi abogado y el otro... No, nosotros tenemos una, estoy hablando de los argentinos, tenemos una raigambre represora terrible. El argentino quiere ver a todo el mundo preso. A todo el mundo preso quieren que se pudra la gente en la cárcel. Y en realidad yo le digo a mis amigos, porque lo discuto con mis amigos, le digo, la cárcel es la mayor y más especializada facultad para sacar delincuentes. Y como entran y salen permanentemente, vos al tipo que lo mandá a la cárcel, mandá lo más vale a su casa, que no pueda salir a casa, pero no lo mandé a la cárcel, porque el tipo ahí va a salir más perfeccionado y va a salir sin posibilidad de laburar en otra cosa, entonces te vas a volver a afanar y te vas a afanar más feo, porque aparte agarran todas las adicciones, pierden la autoestima. Bueno, pero al vecino le gusta. Tenemos una cultura represiva brutal. No sé, producto de nuestra historia, producto de tantos años de injusticia, de gobiernos de facto, qué sé yo por qué. Pero la verdad que es raro. Es raro porque quieren haber todo el mundo preso. A mí me da gracia. A mí me da gracia porque cuando leo los comentarios de esos sitios que publican las noticias, que hay comentarios, la gente es muy represora, quiere a todo el mundo también preso y que se pudra la cárcel. Sí, sí, sí. Es como que la única solución es que el tipo esté adentro y como vos decís que se pudra la cárcel. Y es la peor solución, porque vos andás por uno que tenía la suerte de viajar por los países donde más índice de seguridad o menor índice de inseguridad tiene en el mundo, están cerrando en Irlanda, están vendiendo cárceles o poniendo otro tipo de cosas estatales porque las tienen vacías. No hay quien vaya. No hay quien ocupante. Claro, no hay criminalidad. Pero porque la criminalidad... Es más, están pidiendo delincuentes argentinos para que mande para allá. Claro, para justificar. Y claro, porque tenés los empleados... Además un preso allá podría cobrar en euros. Sí, sí. Pero no solucionás nada encarcelando a la gente al recintón y son al contrario. Las cárceles acá... Vos imagínate esta cárcel. Cuando yo empiezo a trabajar de abogado... Es decir, acá se soluciona educando, no castigando. Pero bueno, es lo mismo que pasa en las escuelas. En las escuelas y en la vida común y en tu casa. En mi casa nunca se le pegó a nadie. Por supuesto. Se le deseducó. Por supuesto. Bueno, en la medida que podamos educar un poquito más a todos... Y bueno, las cárceles solas van a quedar vacías. Bueno. Te cuento una estadística. Cuando yo me recibí en el año 90, en la cárcel de Panamá había 180 internos. 180 internos estaba bien, estaba otra vez. Había talleres, yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Había talleres, vendían cosas. No, cuando yo estuve no... No. Hoy hay mil. 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 Y capacidad para 400 comiendas. Para 400 con suerte. Claro. Hoy hay mil internos. Voy a imaginar lo que es eso. Es que acá, el otro día al jefe departamental de policía también le preguntaba eso. Acá no se ha planeado nada. Porque acá no se ha planeado ni una avenida, ni una calle, ni un semáforo, ni un barrio. Pero tampoco se planeó una cárcel. Tampoco se planeó qué hacer con las motos que se secuestraron. Exactamente. Tampoco se planeó. Entonces le dije a Antonio, le digo, hace 50 años que hay 18 seccionales o 20, pero 18 había cuando había 100.000 habitantes. Claro. Es decir, algo anda mal. Sí, 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 sí. No puede ser que no podamos... Por eso, bueno, Paraná nunca tuvo un especialista en planeamiento. Entonces nos quedamos viviendo como vivimos y en tu barrio hicieron 10 edificios nuevos y el cañito siempre el mismo. El mismo. Entonces, vos como presidente de un club, como una persona que está... Es decir, vos capaz un día te estaban de reunión y dijeron, che, hay 50 tipos más jugando al tenis, vamos a tener que hacer otra cancha. Sí, claro, totalmente. Che, la lucha no funciona, hay que hacer 5 más. Bueno, ¿por qué lo podés hacer vos y no lo puede hacer el Estado? ¿Sabés cuál es la diferencia? Me parece. Y hablando está bueno el tema de plantear y está buena la charla. O sea, yo creo que el problema es que en el club, si yo no le hago la... Acá si vos decís que la charla no está buena, te tenés que levantar. No, pero está buena, me gusta el tema que propusiste porque pienso lo siguiente. Si yo en el club no le hago... Acá te la hemos estado hablando, perdón, del club estudiante, ¿verdad? Del club estudiante, sí, que me toca dirigirlo. No tengo ni idea de a qué... Me toca dirigirlo de hace unos años. Pero si vos en cualquier club, no en el club estudiante, en cualquier club, tenés 50 socios que no tienen dónde jugar al tenis, se te van a ir del club. Porque no tienen obligaciones también. Vos si sos un ciudadano de acá de Paraná y pagás tus impuestos y no estás conforme con los servicios, los impuestos tenés que ir pagando igual. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Bueno, claro, pero hay una realidad. Si vos a mí no me brindás lo que yo quiero en el club estudiante, me voy al Echagüe. Claro, te puedo ir a otro lado. Acá que creo que me vaya a ir a la picada y después de la picada no me dan nada, me voy a Cerrito y así ando por todo el mundo hasta que llego a Madrid y me encuentro con que todo funciona. Y te deportan porque no tenés... Ah, sí, te deportan. No. No, sí, en España sí te deportan. No, en España no te deportan. ¿Puedo decir que no? No, no, en España lo único que hacen es atenderte. El otro día estuvo Walter Rolandelli, que disfruta mucho más de hablar de deporte que de otras cosas. Me imagino. Sí, porque hay cosas de las cuales uno no puede hablar. ¿Por qué penalista? Mirá, fue una casualidad. Fue una casualidad, en realidad yo casi la mayoría de mi carrera no fui penalista, fui abogado comercial toda mi vida. Y hace unos años, unos 8 años, 7 años... Marciano Martínez no podía agarrar más trabajo. No, no, dos amigos penalistas que son para mí los penalistas más importantes de Paraná, que son Cuyen y Bertorelli, me pidieron que les dé una mano en un caso que tenía un contenido comercial, un caso penal, pero... Con aristas comerciales. Con muchas aristas comerciales, económicas, en un tema de una quiebra derivada, bueno. Y me sumé al equipo para atender ese caso, y me entusiasmé, y detrás de ese vino otro, otro. Y yo la verdad que hago casos penales, pero hago casos penales de este tipo de casos. Todos los casos de penales. No, no, el penal de un partido amistoso. No, no, penales de parte finales. Penales económicos, que me sirve toda la formación mía en otras ramas del derecho. Y la verdad que es lindo, es muy interesante. Y bueno, estoy muy contento, pero solamente en esa rama, digamos. ¿Venís de familia de...? No, familia de mi viejo comerciante, mi vieja profesora. ¿Y el club cuántos años? Y el club toda la vida. Yo nací en el club estudiante. Jugué al rugby, y bueno, hice varios deportes, pero mi deporte fue el rugby. Hasta que dejé de jugar, después me dejé de estudiar, después empezaron a venir los hijos, ahí volvimos a relacionarnos con el deporte, y hace 15 años que estoy... Bueno, estuve primero presidente de la subcomisión de rugby, hace 5 que estoy presidente del club. ¿Nos podés contar de los números del club? ¿No los números económicos? ¿Qué cantidad de socios? Es grande estudiante. Es uno de los clubes más grandes de la provincia, seguro. Del interior del país es de los más grandes. A la pucha. Del interior del país. Y en Buenos Aires tampoco hay muchos clubes, mucho más grandes que estudiantes. Estudiantes tiene 180 empleados del club, y tenemos una escuela que tiene otros 120 empleados. Somos el empleador, el mayor empleador del sindicato de UTEDIC, de la provincia de Antorrio. UTEDIC, de Pedro Comas. Sí, señor. Y bueno, tenemos 8.500 socios. 5 sedes. Es un club muy grande. Y 115 años... Este año cumplimos 114 años de vida. ¿Por qué no tiene fútbol? Es más, el club estudiante es un club de fútbol, originalmente. Sí, sí, pero... Y en el... Cuando se hizo el club, cuando se fundó el club, que fueron los chicos del Colegio Nacional, en 1905 pusieron en el estatuto que el club iba a albergar siempre el deporte amateur. En el fútbol era amateur en ese momento. Y la cancha, lo que es la cancha de rugby hoy, si bien en otro sentido, pero en el mismo lugar, era la cancha de fútbol del club. Tenía la cancha de fútbol, las piletas al lado. Y en el 1930, primer mundial de fútbol, se funda la AFA, acá en Argentina. Y bueno, el fútbol pasa a ser profesional. Entonces los socios en ese momento, yo siempre digo con esa grandeza de los tipos con convicciones, porque era mucho más fácil cambiar el estatuto, aduciendo, y mirá, el fútbol se profesionalizó, por lo tanto saquemos este artículo. No, dijeron nosotros, somos un club amateur. Así que, chao el fútbol del club estudiante. Mirá la razón. Lo sacaron al fútbol en el 30, y quedó semejante cancha. ¿Para hacer qué? Bueno, ahí fue que abandonó Mondongo, porque ya no llegaba. Mondongo ya se estaba retirando. Claro, ya no llegaba. Ya estaba grande. Claro, sí, ya estaba grande. Así que pensaban qué deporte podían ocupar esa cancha. Había un militar acá, era muy importante, la base militar de Paraná, y había un militar de Buenos Aires, que había venido el jefe, y en Buenos Aires él jugaba al rugby. Y bueno, tenía relación con el club, seguramente. Y le dijo, mirá, yo conozco un deporte que la cancha es más o menos parecida al fútbol. Y empezó con policías, con militares de soldados, empezó a la práctica y ahí prendió, y del 34, el año 1934, está el rugby en el club estudiante. ¿Cuál es el deporte que más jugadores tiene en el club? ¿Qué más adeptos, qué más los siguen? Bueno, son dos o tres preguntas. La que más jugadores tiene, fichados, está entre el rugby y el hockey y compiten. ¿El hockey? ¿El hockey femenino? No, no, femenino y masculino. ¿El hockey? Es femenino y masculino, sí. Pero como disciplina, digamos, es mucho más joven el hockey. El hockey empezó a principios de los 70, 75, tiene que haber sido por ahí. O sea que es mucho más joven que el rugby. Pero el deporte, digamos, que lo representa el club estudiante a nivel nacional, internacional, es el rugby. Ha dado, el club estudiante ha dado grandes, grandes jugadores del rugby. A nivel... El mondongo. El mondongo Correa fue el primero, y después de ahí vinieron muchos más. Claro. No, no, no. Pero bueno, el mondongo, es decir, ¿tiene alguna tribuna, algún...? No. En realidad habría que hacer una tribuna a mi prima. A decir, totalmente. A la que sostuvo, a decir, pero por supuesto. Y tienen que llevarlo a votación de los socios. No, no, si mondongo... Mondongo es un tipo fuera de serie, es un dirigente... Si mañana cierran, se pega un tiro. No, no, es un dirigente. Mirá, yo no era... Es más, al único lugar donde mi prima lo dejaba ir, era el club. Y lo sigue dejando ir. Mire, el mondongo todos los sábados está presente en el club, cuando jugamos de local. Y cuando viajamos, hasta hace dos o tres años, viajábamos juntos. Nos acompañaba, sí. Viajábamos juntos, Rosario, Santa Fe. Bueno, Santa Fe sigue yendo. Para Rosario viajábamos mucho. Es un gran dirigente, un gran laburador, y ha estado toda la vida en el club, y tiene incondicional lo que vos le pedís, mondongo. Sí, buena gente. Un tipo que ojalá que todos los clubes tuvieran gente como esta. En obra sanitaria nunca solucionó nada, pero en el club era una persona... Bueno, no me meto porque no sé. Le hago otra pregunta. A veces no tenía agua él. Y me decía, pero vos sos boludo. ¿Qué es obra sanitaria? Y la nena me decía, estamos sin agua. Pero si el gordo trabaja en obra sanitaria. Como es que dice el dicho en casa de herrero. Pero igual no tenemos agua. Y viste que el mondongo es un tipo que estéticamente parece imponente, pero es un tipo relativamente introvertido, un tipo tranqui. El tranqui. Entonces, oh. Emilio, pregunto, el impacto de las tarifas en los clubes. Mortal. 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 Sentencia muerta en algunos casos. Sí, mirá, es una vergüenza. Una vergüenza que haya clubes que tengan que haber suspendido prácticas nocturnas porque no pueden pagar la luz. Increíble. ¿Por qué prácticas nocturnas? Porque nosotros lo que queremos es que los jóvenes estudien y trabajen. Claro, la gente que labura. O sea, que el horario para practicar deporte es a la noche. Sí, sí. Y en invierno a las seis de la tarde de noche. Y los clubes no la pueden pagar a la luz. Y el gas tampoco. El Estado no ha hecho nada, no ha hecho nada. La promesa, no va a hacer nada. Bueno, volviendo al principio. Otra, a la parte penal. No, no, que vos viste, vos viste cómo se entusiasma hablando de... Y no estaba tan entusiasmado. De club. Era mucho más. Es que el club es lindo, es más distendido. Bueno, ¿qué pasa con la plata que está dando vuelta con los contratos? ¿Vuelve al pueblo? No, no sé. Primero que no sabemos cuánto. Porque a mí lo que más, disculpa, lo que a mí más me da risa, me cago de risa, pues los políticos salen a decir, con eso hubiésemos hecho 10 hospitales y no lo hubiesen hecho. No, no, que sí, de ninguna manera. Pero te lo tiran así como que si lo hubiese... Porque se robaron 11 hospitales. Sí, flaco, si vos no lo hubieses hecho, no sé dónde estaría la guita, pero bueno. ¿Qué pasa con ese dinero? Pero en caso de que todo esto sea cierto y que todos sean condenados, ¿dónde está? ¿Cómo hacemos? Mirá, primero hay que definir, por eso te lo decía hoy al principio, que hay que definir de cuánto dinero estamos hablando. Es el primer, para mí es el gran tema en este caso. ¿Algún cliente fue y te dijo, mirá, tengo un millón de pesos guardados, ¿podemos terminar la causa? No, no, aparte... Y yo la devuelvo. Porque he escuchado en varias provincias que han devuelto dinero que se les acusaba que se habían cerrado y lo han devuelto. Sí, 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 es parte de hoy y nuestro código incluso lo permite. Hoy vos podés cerrar una causa, cualquier tipo de causa con contenido patrimonial, vos la podés cerrar con un acuerdo con la fiscalía de devolver de dónde salió, o sea que la sustracción haya sido al Estado o algún particular, suponete. Está esa posibilidad, está esa posibilidad, está contemplada en el código. No hay acá en Paraná, que yo sepa, muchos casos, pero hay, hay. Hemos participado en algunos incluso. Pero en esta causa, si estás hablando, vos fíjate, de 2.000 millones. Pero no dan los números. Pero no da la vida para, no la vida, 5 generaciones para juntar... Claro, bueno, además convengamos que si en total, ¿cuántos imputados son en total? 35 hasta ahora. Y se está hablando de 2.000 millones. De 2.000 millones. O sea que, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Y como 60 millones, a ver, se puede decirlo, sí, 60 millones más o menos cada uno. Imposible de que... Ese embargo, ¿cómo se realiza? ¿Se realiza por partes proporcionales? A todos los embargados por 2.000 millones. ¿A cada uno? A cada uno. A cada uno de los embargados, no por 2.000, perdón, por 3.000. Porque el embargo, 2.000 millones es el monto que la fiscalía establece y la jueza que interviene, que dispone el embargo, establece, cosa que es normal y es habitual, el 50% para contemplar intereses. Entonces, el embargo en realidad es de 3.000 millones de pesos por cada uno de los imputados. No los embargaron a los 35, creo que embargaron a 10, 11, una cosa así, que son los que la fiscalía en principio considera como la cúpula de esta organización. Y en el caso de que todos sean culpables, ¿se les quita el patrimonio que tienen? El que sea producto del ilícito. ¿Y de qué manera? Y, por ejemplo, que es un caso, fíjate vos... ¿Qué te dicen? Vos ganabas 30.000 por mes, ¿podrías tener tal o cual cosa y todo esto te sobra? No, porque eso, claro, eso sería exactamente, esa sería una forma, pero aparte hay una forma que es mucho más sencilla, que la estamos planteando en este momento porque se embargó todas las propiedades, pero hay gente que tiene la propiedad, una propiedad que heredó de los padres, o una propiedad que la compró en el año 2001, y acá se está investigando un hecho que se inició en el 2011. O sea que, primero, tendría que ser todos los bienes ingresados al patrimonio posterior al 2011. Bueno, ahí ya estamos con otro problema. La justicia no es retractiva. No, el... Perdón por la vulgaridad, el robo no es retractivo. Claro. Si vos empezaste a cometer un ilícito en el 2011, no podés haber comprado en el 2006, algo que te haya enfriado porque le dijiste en el 2011 voy a empezar a robar. Y te lo pagó en el 2011. Es imposible que vos me respondas porque sos parte, pero... Pero si vos no estuvieses, ¿qué olor le sentirías a todo esto? A el olor que tiene. ¿Y a qué tiene olor? Vamos a ver qué hay de... Una vez que pase bien la zaranda todo esto, ¿qué queda? Doctor, hay gente que ha quedado afuera. Que ha estado en esos periodos, no, no, en imputaciones, Adán Ball, por ejemplo. Creo que Busti también fue vicepresidente, ¿no? Busti fue presidente de la Cámara de Diputados entre el 2008 y 2011. Ah, y se... no, se... fue a partir del 2011. Adán Ball estuvo. Adán Ball está. ¿Está ahora? ¿Ahora y antes? Sí, estuvo antes. Exacto. No, pero hay un... ¿Qué pasa? Bueno, la justicia, el Ministerio Público Fiscal, para ser más preciso, es el que tiene la potestad de llevar adelante la investigación y ellos imputan a la gente que consideran que tienen algún tipo de responsabilidad. O pasa lo mismo que con Barisco, por ejemplo, por la investidura que tiene. No, 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 no. Que por la investidura que tiene... A estas personas que vos decís no los han citado ni siquiera. Pero con la investidura que tenía Adán Ball, creo que... Es decir, si vos me estás hablando de que este hombre firmaba los cheques, los cheques venían autorizados por otro lado, donde Adán Ball también participaba. Por supuesto, hay un montón de gente que participaba. Pero por otro lado yo me preguntaría, si vos tomás... ¿Por qué no están todos adentro de la bolsa o todos afuera? Eso es lo que la gente no entiende. Bueno, eso es el reclamo... Porque eso lo hace más... Disculpame, eso lo hace menos creíble a la justicia. Es decir, hay dos tipos en el mismo lugar y se llevan a uno y el otro, pero si el otro... Ni lo llamaron a declarar nunca. Pero es claro. Bueno, entonces vos terminás creyendo que todo lo que uno toca está armado. Y algo de cierto debe haber, pero Adán no puede no estar adentro de la bolsa. Sí, hay un montón de gente, sobre todo políticos. Vos te ponés a analizar los imputados, que son treinta y pico. En realidad, con reconocida participación política, no hay casi ninguno, te diría. Son todas personas de afuera de la política y otro grupo de personas que cumplía funciones como empleado de carrera. Pero de la política, no solamente que ustedes nombran, sino no hay nadie imputado. Nadie, nadie, nadie. Los contratos, ¿básicamente salían desde algún sector determinado o de diputados y senadores? Es más o menos la misma cantidad de los que dice la Fiscalía que está siendo investigado, son de diputados y senadores. ¿Y esos diputados y senadores están imputados? No. No hay ningún diputado ni senador imputado. ¿Y no es el responsable primario del contrato? El que firma el contrato con la persona contratada, digamos, es un legislador. Son sus asesores, son los momentos asesores. La ordenanza no puede hacer un contrato a mí. Exactamente. ¿Me lo hace un diputado? No, 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 un legislador. O sea, sea diputado o senador. Sí. Y no hay ninguno. Hasta ahora no hay ninguno. La Fiscalía, por lo que yo he visto en los medios, que lo han dicho a nosotros, no es nuestra función tampoco averiguar eso. La Fiscalía salió a decir que ellos van a dividir la causa en dos, que por ahora quieren llevar la causa con este grupo de personas y que más adelante seguirán para arriba. O sea que volvemos a lo mismo, Fabián. O están todos o no están ninguno. Claro que no, es que... Pero es que es imposible que... ¿De qué eran los contratos? Contrato de locación de obra. O sea que vos contratabas a una persona para que te preste un servicio. Que no estaba especificado el servicio. Tenía que ser un... O que realice una obra para... Que no es una obra de construcción, sino cualquier... Pero a ver si coincidimos en algo. ¿Esas personas hicieron monotributistas a partir de que comenzó el contrato? En muchos casos. No, 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 no. Bueno, muchos... Sí, algunos puede ser. Pero otros eran personas que ya venían inscritas en las FIP de antes. Sí, sí. Hay de todo, digamos. Imagínate, son un montón. Así que hay de todo. ¿Y la justicia qué te dice cuando uno plantea que por qué el diputado y el senador no está? No, no. Yo no lo he planteado eso. ¿No lo he planteado? No, no. Porque yo creo que no hay ningún ilícito. Entonces yo no... No hay ningún ilícito de ninguno. De ninguno. Pero la plata no está. Es decir, la plata la tiene el contratado. La plata la cobró el contratado. La plata la cobró el contratado. Bueno. ¿Estos diputados senadores van a jugar de apagar la luz también vos? No, no tenemos de la política mucha gente. No, no. No hay juegao. No, no. Pero escúchame, si vos ves que depende si es radical o peronista o vos lo ponés de un lado de la cancha o del otro, si es de derecha le alquilás la cancha de la derecha o... Lo de derecha no le prendo la luz. No le prende la luz. O sea que si yo paso mañana a las 10 de la mañana que están jugando al tenis, es un vago de derecha. Sí, los vago que van a la mañana, sí. ¿Son de derecha? Sí, son de derecha. De dry. Aparte la gente derecha no anda de noche. Ah, no sabía eso. Andamos los negros nomás. Y no nos ven. Y no nos ven porque somos negros. Sí, no, bueno. Va oscurito. Bueno, hay negros que se los ve. Una pausa. Óptica vírgala. Una pausa y volvemos. Negrito.